Un amarre de amor, un amarre de amor puede ser la diferencia entre usted estar bien y estar mal. Esa persona te hace mal, esa persona te humilla, esa persona te niega amor, te trata como una basura. No se deje humillar más. Ya es hora de que usted tome el poder de esa relación en sus manos. Amarse a ese hombre, amarse a esa mujer. No se deje de tratar mal.